Buenos días, Walter. ¿Tienes arroz? ¿Cómo no? Aquí tiene. ¿Cuánto te debo? Son 120 bolivaritos fuertes. ¿Qué? Si hace tres días te lo pagué en 60. Ah, usted sabe, mi doña. Culpa mía no es. El dólar negro. La cesta de petróleos WEX Texas ha bajado. La inseguridad en la calle. Los cauchos no se consiguen. Y aunque usted no me lo crea, la suma de los catetos es mayor que la hipotenusa. ¿Cómo es la guarantiga? Sin contar con el hecho de que los astros están alineados de la siguiente manera. Saturno y Júpiter con ascendente en Tauro y Géminis. Además, acuérdate, Mercurio está retrógrado. No pagues sobreprecio. Denuncia y boicotea al especulador. No te dejes malandrear.